Bienvenidos al podcast con Jorge Alís y el Dr. Panda en la caja del panda. Comencemos. Esta es una conversación para llegar a esos temas que muchas veces nos enferman, esos temas que nos dan miedo, la hipocondría, la culpa. En este caso, creer en algo. ¿Por qué tenemos que creer en algo? Lo que pasa es que, a ver, yo creo que en algunas ocasiones nos cuesta... Estamos acá, perdón, perdón, estamos acá con el médico Andrés Ojino. Altamirano, el otro día. Altamirano, más conocido como Dr. Panda. ¿Qué es como el Dr. Panda? El Dr. Panda y sus pensamientos. El Dr. Panda y sus pensamientos, sus reflexiones, y para mí todas sus experiencias que me han servido a mí durante 12 años, yo soy paciente del Dr. Panda, y 12 años, casi 13, que vamos... Y en esas conversaciones, yo he entendido que mi cuerpo ha encontrado la salud en las conversaciones con Dr. Panda. Pero lo digo, de verdad, para mí el tema de la salud... Sí, sí, yo nos conocemos con Andrés hace 13 años, y él es mi médico hace 13 años, mi médico de cabecera, y mi medicina se ha transformado en una cosa psicoanalítica. Y todas las conversaciones que yo he tenido con Andrés tienen que ver con esto de voy a hacerme un examen, hablemos de lo que pasa. Y la visión, quizá, en positivo, para no sonar cliché, pero la visión de querer sanarse, de querer hablar de algo, encontrar y conocer tu cuerpo, lo fui descubriendo durante todos estos años. No estoy hablando de una cosa sin sentido, realmente fue lo que descubrí. Y de alguna manera, fui avanzando, sacándome los miedos, ¿no? De alguna manera, estos miedos que nos enferman, esta hipocondría del hombre, sobre todo, te sale un grano y es como un cáncer total, inmediatamente me voy a morir. Pero es por eso, porque los humanos necesitamos sentirlo, entonces es más interesante tener un cáncer que tener una amigdalitis. Eso es. No hacen sentir más especiales también. Pero eso es por sentir o por sufrir, o sea... Es que sufrir también produce placer, eso es lo que... Es lo que de repente se nos olvida. El sentirnos bien y sentirnos mal producen las dos cosas algún tipo de placer. Claro. Lo producen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno está acostumbrado a sufrir, es difícil ver la posibilidad de una vida donde esa no sea la base de nuestra satisfacción. Es como complejo. Entonces, cuando hablábamos sobre... Tú me decías como psicoanalítico, más que psicoanalítico el proceso, porque eso es más racional, es más bien desde el sentido común un poco, lo que hablábamos nosotros. Que es como tratar de devolverle al cuerpo... No, el cuerpo siempre lo tenía. Devolver el vínculo con el cuerpo, donde el cuerpo es una entidad de altísima sabiduría. No es una máquina, porque piensa tú qué es lo que te había dicho anteriormente. La medicina que uno estudia en la universidad, una forma de denominarla, que me gusta mucho y que la usa mi colega Ivo Bukusich, que también es médico, usa el término de medicina industrial. Entonces, la medicina industrial ve al cuerpo como si fuera un objeto. Y ese objeto funciona como una máquina. Pero la máquina humana es una entidad que se autorrepara. Y esas cosas tan básicas que aparecen en la naturaleza, las damos por alto muy rápidamente. Se nos olvida todo eso. Se olvida que el cuerpo se autorrepara, o que, por ejemplo, con dos células tan chiquititas, o uno de espermatozoide, pudimos generar retina, pudimos generar ojo, pudimos generar pestañas, pudimos generar uñas. Entonces, imagínate, si el cuerpo es capaz de generar próstata, uñas, lo que tú pienses, ¿por qué le tememos a una bacteria, por ejemplo? Que es un organismo, un celular muy básico, con un material genético muy específico, ni siquiera tiene núcleo, y tenemos miedo. ¿Qué se puede decir a la gente de esta? Yo tuve años sin agarrarme de un palo de la micro, del metro, iba así, pegándome contra las paredes, porque si agarraba la mano, el caño, me tocaba la boca, me enfermaba, me moría. O iba a un hospital, no me sentaba, porque no, el pantalón, no, no, dejo la ropa acá. Y bueno, muchas veces también la gente se lava las manos, ¿no? Yo me lavo mucho las manos para sacarme las bacterias. Bueno, por eso yo te regalo cremita en la consulta. Claro. Después de un ritual extraño que hacemos. Porque tengo las manos hechas mías. ¿Cómo se define el genio? ¿Cómo se define? Es una pregunta. ¿Cómo te definís vos en la medicina, como médico? Mira, yo me considero como un médico de familia antiguo, que las personas que atiendo son como una cosa tan extraña. Como un médico cura, una cosa así. Como los curas antiguos de pueblo. ¿Curandero? No curandero, sino que... Como un cura de cura. Claro, como los curan los pueblos, que la gente va a conversar con el párroco y le cuenta todas sus cosas. Es verdad. Entonces, un poco de eso, un poquito como psicólogo mezclado, pero... Yo eso te lo dijo, te lo dijo el taxista este. No, no, no. Te digo eso. No, 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 no. No quiero... No quiero evangelizar. No quiero evangelizar. Es que en realidad el término cura no se hace el más correcto. No, no es el más correcto. No es el más correcto. No, yo creo que soy como... Como te decía, como médico... Yo no iría, por ejemplo. ¿Cómo? Si dijera amigo cura. No, pero fíjate que ya hablando como de otros temas, en la medicina antroposófica hay un concepto que se llama medicina pastoral, pero que tiene que ver con acompañar a las personas en su proceso de desarrollo espiritual. Pero yo podría decir que es como un médico antiguo de familia, que es una consulta que se conversa mucho, se hace mucho acompañamiento médico, mucha educación. Medicina familiar. Sí, pero el concepto de medicina familiar es una especialidad ya actualmente que tiene que se hace en el enfoque sistémico. O sea, es muy similar a eso, pero la diferencia está en que el modelo familiar es un modelo bióxico-social y yo agregaría la dimensión espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, en mi trabajo yo uso mucha astrología, por ejemplo, que es algo que está muy de moda en este momento. Y eso no es parte de los estudios de la medicina de familia. A mí me ha ayudado un montón esta historia de la carta astral, que de repente voy a la consulta. Yo creo que a veces tiene uno ciertos momentos en la vida que, ¿viste? Vos sabés que hay algo que te estresa, que tenés mal, te duele la cabeza, ¿no? Te duele la cabeza, tengo un coágulo en la cabeza, me duele la cabeza, me duele el cuello. La gente lleva eso al extremo. Claro. Y al gastar plata, al decir, ya, bueno, hágase un estudio, ¿se puede decir que el estudio, hágase el estudio, hágase el examen de design, hágase el escáner, ¿se puede decir que es una forma de robarle la plata a la gente? No, no puedo decir eso. Vos no podés decir eso. No, yo, 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 sí. Tú sí, tú se podés decirlo, pero, o sea, lo voy a usar de otra manera, espérame. No, porque. No, está bien, dejáme que lo diga de otra manera. Ah, bueno, ya digo. No, voy a decirlo como, no, porque a mí me pasó una vez una cosa. Mi nena se cayó, se golpeó y se fisuró un poquito el cráneo. Entonces le hicimos, le hacíamos un escáner, ¿no?, que es la foto. Entonces el médico, nuestro médico, nos dijo, mira, la mayoría de los seres humanos nos hemos fracturado el cráneo. Lo que pasa es que antes, con una radiografía, esa que se hacía, no se veía eso. Ahora te sacan, ¿no?, una radiografía, una fotito, entonces uno, ¡ah, el cráneo funda! Bueno, y ahí aparece todo una cosa, el miedo o el valor al amor tomado de esa manera, que en este momento hasta se ha transformado en los animales, ¿me entiendes? O sea, la gente, digo, cuando te dicen que un familiar tiene un problema, es clínica, escáner, dos millones, hágalo, hágalo, ¿dónde hay que firmar? Y después vemos cómo pagamos esta mierda. Y digo, se asusta la gente. Se pasa esa cosa de sanar el cuerpo. Claro, pero es que ahí yo quiero, como agregar otra cosa. Mira, por un lado, sí es cierto que existe una sobremedicalización, se usan mucho los exámenes, se confían mucho en los medicamentos, pero, ¿qué es lo que pasa acá? O sea, el tema de la salud física es un tema de cada uno, ¿ya? Y mucha gente le da pereza hacer un camino de autoconocimiento corporal. Totalmente. Entonces, no es solamente, va a sonar como abogado del diablo, a propósito del diablo que estaba hablando, como que estoy protegiendo a la farmacéutica. No, pero no es farmacéutica. O sea, eso después. Eso después, te hablo yo de la... Pero es que lo que pasa, imagínate, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando una persona tiene un accidente, se sigue un protocolo también, pero siempre está el miedo a dos cosas, a que el cuerpo no va a poder responder, eso es una imagen típica, que el cuerpo va a estar peor, que va a estar peor, y no es así. ¿No es así? Pero lo otro que sucede, es que como la medicina en este momento se hace a altísima velocidad, o sea, la persona tiene que atender a alguien en menos, no sé, 10 minutos, no se genera un vínculo terapéutico. Total. Entonces, cuando no se genera un vínculo terapéutico, hay también más posibilidad de error, porque no hay un diálogo, no hay una conversación para conocer al otro. Entonces, tengo que confiar en los exámenes. ¿Y qué pasa? Si yo no hago los suficientes exámenes y me equivoco, como no hay vínculo terapéutico, yo te puedo demandar por eso. Estamos en esa época. Entonces, muchos colegas tienen miedo también a eso. Sí. Pero ahora que atiendan 10 minutos, tampoco, por supuesto, que uno decide qué modelo de atención va a realizar. Pero también está diseñado ese modelo de atención para que sea inmediato, rápido, donde se gaste ciertas recursiones, ciertas cosas, pero no se establezca un vínculo terapéutico. Escúchame, ¿se puede fortalecer el cuerpo así como de niño? O sea, los padres que son muy hipocondríacos, podemos cagarle la vida a nuestro hijo que tiene fiebre. ¡Tiene fiebre! ¡Mételo dentro del freezer! ¡Bajá la fiebre! Y de repente, bueno, la fiebre no es tan mala, ¿no? No, nunca ha sido mala la fiebre. Por eso, está. Nunca ha sido mala. Bueno, pero la gente es como... ¡A mí tampoco! O sea, pero la gente es que la fiebre es la gente de fiebre. Es claro, pero es que con la fiebre es un tema complicado también. Por los temas complicados. Bueno, la fiebre es un fenómeno de defensa del cuerpo. Entonces, mucha gente tiene miedo a que el niño convulsione y que sea epiléptico. Y por ende, un montón de otras ideas sobre incapacidad física, incapacidad de poder sobrevivir. ¿Pasó eso? ¿Qué cosa? ¿Quieres que termine así? No, digo, pero pasó en alguna pandemia algo y la gente... ¿Qué cosa? Eso, que le daba fiebre y agarraba epilepsia. No, no. Es un miedo como la hipocondría del grano con el cáncer. O sea, puede pasar que una persona tenga un foco epiléptico y se gatiga por el fiebre, pero no por el hecho de tener una fiebre sobre 38 grados la persona va a compulsionar. ¿A cuánto tiempo de día uno tiene que decir, che, bueno, hagamos algo y...? Lo que pasa es que, bueno, ya son preguntas de salud en este momento, pero primero tranquilizarse, porque muchas personas están angustiadas, se angustian, tienen miedo. ¡Calmémonos! La primera imagen es... Yo me acuerdo de un amigo mío que estaba con fiebre, tenía la fiebre a la casa, estaba con una amigadita y ya, listo. Y tenía en ese momento como 40 años. Y yo le decía, es que estoy asustado, me decían. Y le decía, pero cuenta, ¿por qué estás asustado? No sé, me dijo. Pero cuéntame, ¿qué es lo que piensas que te va a pasar que estás con fiebre? En realidad no sé. No lo sé. Y yo le dije, pero conversémoslo, y explícame qué piensas tú, que te va a pasar esto, lo otro. Es como, por ejemplo, cuando me toca gente que tiene ideas de suicidarse, que aquí la gente le tiene terror a eso. Entonces, cuando uno dice, es que yo en realidad mañana he pensado en morir, como que en punto sustentivo. Punto sustentivo, morir. No, no piensa en esas cosas porque la vida es tan importante, y tú te la parrilla, que la, la, la. Cuando alguien me dice eso, yo le digo, pero ya, pero precisemos, tú piensas en morir o piensas en matarte, le pongo. O sea, ¿tú estás pensando en pescar un cuchillo, cortarte las venas, comprar veneno para ratas y tomarte el veneno para ratas, tirarte por la ventana? No. ¿Qué piensas? Desaparecer. O sea, tú quieres, no te quieres morir, tú quieres desaparecer un rato. De este mundo, de su vida. De esta vida. Eso es lo que queda la persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nadie conversa porque le tienen miedo. Entonces, primero hay que aclarar la situación. ¿Ya? Y en este caso, ¿qué pasa? Le damos la mano. Esa historia, lo que Andrés está diciendo, yo lo he vivido muchas veces, no, eso es el punto, pero el punto de ir con una desesperación, de ir con algo que no te deja vivir en paz, ¿me entiendes? Uno transforma el dolor psicológico en un síntoma. Y ese síntoma, que andás a ver de dónde viene, también viene arrastrado de ciertos mandatos. Claro, pero antes de eso, antes del análisis psicoanalítico, es la imagen de, el cuerpo tiene su lenguaje. Si yo tengo pena, lloro, pero si el cuerpo tiene alguna molestia, va a generar dolor, diarrea, fiebre. Claro, pero lo que te decía antes de entrar, en pánico, primero hay que preguntarse cosas simples, como primero el cuerpo, el cuerpo tiene su lenguaje, eso es lo que te quiero decir. Entonces, cuando la gente tiene diarrea, ay, tengo diarrea, pero ok, el cuerpo está expulsando algo que no le gustó, entonces es la diarrea. Entonces hay un miedo que la diarrea va a ser eterna, esa imagen, o que la fiebre va a terminar en una convulsión, o que el dolor va a terminar en... Una diarrea que no es eterna, ¿una la puede transformar en eterna? No sé. Con el pensamiento, digo, con el miedo. Mira, en este plano físico, en este plano físico, en este plano físico, nada es eterno, así que es imposible, pero sí lo que se puede, es que el cuadro de arraico se repita, por ejemplo, la gente con colon irritable, tiene cuadros de diarrea que son intermitentes, eso puede suceder también, alternados con constipación muchas veces. Y eso se puede, todo eso, hay algo que lo detona, ¿no? Muchas cosas. Hay una pereza en nosotros, los seres humanos, que ya, la pastillita, me tomo un rabotril, me olvido, y sí, porque estamos en eso. O me comes zanenus, también puede. O te comes un chocolate, un zanenus, y listo, y eres feliz. Que mordés y la almendra te rompe el tercer molar del diente, ¿viste? Chuta. Viste que hay un momento en ese lugar donde vos decís, ya, esto me va a hacer bien, y después, ¿para qué mierda hice esto? En ese momento que uno tiene algo, el colon, o lo que sea, ¿te lleva a que el cuerpo te pide lo contrario de lo que te hace bien? Es que te pide atención. Y lo que nosotros buscamos es que, como te explica, el modelo biomédico que tenemos es un modelo biomédico que diría de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que busca es solucionar el problema ya. Porque si es rápido, voy a poder seguir con mi vida. Entonces, ese modelo quedó ahora. Entonces, mucha gente piensa que el estar enfermo es un estorbo. Está bien, pero yo te pregunto, uno, como ser humano, ¿te duele algo, y tenés ganas de comer, el cuerpo te pide algo, ¿viste? No, no es el cuerpo. No, no es el cuerpo. No te lo pide. El cuerpo me pide dulce. No, no, no. El cuerpo me pide salsa. No, no, no. El cuerpo no pide eso. Es viernes, tu cuerpo lo sabe. No, no es el cuerpo. No. No, no es el cuerpo. No, pero es que lo que pasa es que tú pasas del cuerpo a la culpa como media cristiana que te sale ahí, perdóname, no lo expresé. Sí, sí, sí. Pero no tiene que ir con eso. Además del cuerpo físico, existe un cuerpo que se llama cuerpo astral o cuerpo emocional. Ese es el cuerpo de los deseos. ¿Ya? Entonces, cuando yo... Ese me tiene loco. Ese me tiene loco. Es la base de las telenovelas. Las telenovelas se hacen en base a eso, estimular el cuerpo astral todo el tiempo. Telenoveras, películas, música, ese es el cuerpo astral. Boludo, que no, 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 mirá. ¿El hombre? El cuerpo del deseo. Esa es la teleserie. Ah, pues está bueno, ¿no? El cuerpo del deseo. Búscala y la vas a encontrar en una telenovela. Ah, me sonaba. Además, esa telenovela era como paranormal a propósito, El cuerpo del deseo. La puedes buscar. ¿Para normal o paranormales? Paranormal, porque era de una persona que murió y que se mete en el cuerpo de un trabajador de la finca y al final... El cuerpo del deseo. Lo puedes buscar. ¿Y ese cuerpo del deseo qué pasa? Está antes del cuerpo y antes del pensamiento? No, lo que pasa es que nosotros somos desde mi punto de vista, somos una unidad pero que tiene diferentes dimensiones y la dimensión corporal es una. pero la dimensión corporal va a ser a través de sensaciones físicas. El hecho de que quiero comer algo dulce como por ejemplo la galletita de mi abuela eso está asociado a una emoción, a un recuerdo. Entonces no es lo mismo. Entonces el cuerpo sabe lo que necesita. Sabe lo que necesita. Pero con el estilo de vida que tenemos actualmente que es tan apurado todo está diseñado para que no lo escuchemos. no hay tiempo porque lo que hablamos anteriormente el tiempo es lo que menos tenemos. Entonces ¿te pasa algo así? ¿Está bueno ayunar por ejemplo un ratito? Depende. ¿Media hora? O sea, si tienes diarrea si tienes diarrea por ejemplo lo primero que hay que hacer es dejar de comer. O si tienes resfrío tienes que dejar de comer. Resfrío también. Por ejemplo cuando uno está resfriado por ejemplo lo que tú pierdes es el apetito. ¿No es cierto? Entonces ¿qué es lo que tendremos a hacer? Meterle comida a la persona. Y se angustia a la gente porque no quiere comer porque está resfriado. Y el tema es el siguiente el cuerpo corta el apetito porque tiene que usar su energía para recuperarse. Entonces primero eso no se asuste si la persona pierde el hambre porque está su cuerpo en modo reparación. Y descanso porque como nadie tiene tiempo para descansar la gente quiere tomar algo para seguir haciendo las cosas que está haciendo. Entonces si uno hace lo básico que es detenerse tomar agüita no comer un rato el cuerpo se empieza a ordenar. Y nosotros esto de que decimos bueno que Dios nos ayude Dios nos va a ayudar es también una especie de pereza mental y de física del ser humano. Dios me va a ayudar entonces yo me tomo cuatro cervezas y me colo dos en burriguesa total Dios me va a ayudar. Digo que hay un trabajo enorme con el tema del cuerpo decir no voy a comer voy a frenar con esto en la noche te da la ansiedad que eres lo dulce me voy a fumar un cigarro me voy a tomar un vinito uno tiene que parar sí pero es que vuelvo a lo mismo lo que te quiero decir es que uno no hace las cosas por mono o sea la persona que fuma el cigarro es porque tiene algo que necesita no sé si es cubrir la valoria exacta pero que necesita ayudarse con algo para no sentirse tan mal entonces por eso te digo que hay que conversar y hay que indagar un poco más entonces antes de que la persona se sienta mal porque fuma porque es un cochino porque eso no es correcto ya ese término no es correcto o que se come el chocolate o que se come el chocolate o que se come con el San Enús yo creo que es auspicio los sí que nos traen un par de cajas claro unos vicios yo creo que serían mejor los vicios claro entonces eso no se hace por mono la persona lo hace porque le da un beneficio entonces hay que detenerse y preguntar porque en general la gente que yo atiendo cuando por ejemplo se les da una indicación de alimentación y no la hacen me dicen me porté mal me dicen por ejemplo y yo le digo no te portaste mal pero revisemos que te pasó primero hay que revisar eso si no vamos a hacer un circuito permanente de culpa y de es tremenda esa culpa te enferma se enferma si se sostiene en el tiempo si es la base para poder entender la realidad diariamente por supuesto que te va a enfermar vos tenés un lugar así en el cuerpo donde las neuronas después le mandan esa información y se pueden enfermar hay una cosa mira acá estamos con unos amigos que están hoy como público y Julito Julito es uno de ellos y tiene una pregunta una pregunta sirve en directo una pregunta del público del público o sea la voy a hacer yo por el tema del sonido no más yo después quiero cambiar pero la tiro estoy aprovechando de psicoanalización no no esto no es una terapia si querés podés preguntar pero tenés que pagar hijo de puta si vas a seguir preguntando pero estamos acá voy a hacerle directo digo lo que acabas de decir de tus hermanos él tiene un problema tiene una hermana que murió en cáncer de páncreas y y su hermana su otra hermana son seis hermanos una de sus hermanas empezó a psicosearse un poco con eso y se enferma de cáncer de páncreas mueren tus dos hermanas de cáncer de páncreas entonces ahora hay una una un terror que sucede ahí existe esa posibilidad esa persona tiene esa fuerza lo que pasa es que lo que se puede decir es que existen familias donde predominan ciertas características físicas y psicológicas entonces hay familias por ejemplo más hepáticas familias más pulmonares familias más renales familias más cardíacas familias más pancréticas también existe eso hay una o sea eso está ya súper estudiado que cuerpo y mente es una unidad existe eso pero eso requiere un acompañamiento ya porque lo que pasa es que hay que ver el contexto si la persona tiene tanto miedo es porque posiblemente en sus historias familiares hay algo con eso hay que revisar eso y hay que hacer un proceso de educación de nuevo de reeducación yo creo ¿no? ¿estás hablando de alimentación? de muchas cosas la alimentación por supuesto que es base porque la alimentación te permite estar más lúcido ¿ya? para tomar una decisión o sea que haya una familia con cáncer de páncreas no quiere decir que todo el mundo va a tener cáncer de páncreas no pero sí quiere decir que por ejemplo es como genera una o sea hay un grado que psicosis es un diagnóstico hay un grado de sensibilidad de susceptibilidad entonces esas cosas hay que cuidar entonces por ejemplo yo tengo personas que tienden a ser más depresivas o más obsesivas o más miedosas o más enojona son diferentes estilos y están asociados a ciertos órganos que son más susceptibles también eso en medicina china en medicina ayurvédica se sabe también que es así pero ahí lo que yo recomiendo es que la persona se conozca sepa que es parte de la historia familiar para que lo pueda transformar para que lo pueda revertir no hay una condena no existe esa imagen de condena es una imagen que tiene digamos tintes religiosos del castigo de algunas religiones bueno pero para entonces tiene que ver eso que decís familia más pulmonar es eso más allá de ser una falencia no no es una falencia eso hoy no es una falencia es una señal claro es una característica porque en el fondo ya hay un tema más existencial o sea para que estamos aquí en el fondo entonces todos venimos a hacer una experiencia acá en este plano y tenemos ciertas dificultades porque sin dificultades no hay aprendizaje o sea las personas que no tienen ningún tipo de problema en genital se atrofian entonces por ejemplo si tú revisas la historia de grandes maestros en medicina natural estoy hablando eso sí fueron personas muy enfermizas fueron personas muy enfermizas claro pero por qué porque era otra época o porque las personas era otra época pero también otro tipo de alimentación había un mayor grado de desnutrición y también había temas por supuesto genéticos pero pudieron transformar ahora que se habla de epigenética que es a través de la alimentación y los hábitos modificar tu material la expresión de tu material genético pero mis grandes profesores de temas naturales han tenido enfermedades importantes tipos de cáncer por ejemplo infertilidad gente con alcoholismo crónico y han podido salir pero como el modelo de la persona que solo quiere estar bien y quiere tomar su agüita y quiere hacer tanto ese sacrificio eso no lo veo tanto ¿qué le pasa? la gente que se cuida tanto que toma agua es que hay que ver es que hay que ver porque también a veces pasa que algunas personas pueden que tengan algunos rasgos obsesivos y encuentran en ese tipo de prácticas de excesiva salud una forma de poder aliviar su ansiedad también entonces está perfecto pero no significa que ese modelo sea replicable para todas las personas no es así entonces mucha gente se siente mal porque no se puede despertar a 5 de la mañana o entrenar 2 horas y después y no ayunar después tomarse la agüita con cúrcuma y después de eso hacer ayuno intermitente hasta las 2 de la tarde y después tomarte un batido de proteína y después y la cetogénica y no comer grasa la cetogénica es para ellos no me lo toques pero independientemente de eso ¿qué quiero decir? es como que todos tienen que ser iguales no es así cada uno está invitado a encontrar su forma de vida pero esta tendencia como te decía a tener miedo a la incertidumbre hace que nos aferremos de inmediato a una cosa que a alguien le funcionó entonces no existe el método el método Pepito el método Pepito le hizo bien a Pepito y el método Juanito a Juanito pero que el método Pepito sea para toda la gente eso es un error muy grande que se come todo el tiempo se comete todo el tiempo por eso están de moda tantos estilos de alimentación y todos funcionan todos funcionan escúchame y si vos nosotros uno cree bueno el tema a mí me ha tirado la carta astral y me he quedado tranquilo como mira en este momento vos estás acá no hacerse problema por esto porque venís de acá y va a pasar tal cosa ya ha sido así no es tan no es como ay que loco es porque claramente es como donde estamos somos parte de este universo donde existen hasta los días que tienen que ver con esto lunes, martes, mierda exacto lo que pasa es que como para aclarar un poco la gente piensa en la astrología como una técnica de predicción del futuro y en realidad ¿qué es lo que sucede? la base es que nosotros somos una unidad el ser humano con la tierra con la naturaleza con los planetas todos somos una unidad y todos nos movemos de manera sincrónica todos al mismo tiempo entonces yo puedo leer en el cielo el movimiento que está siendo sincrónico en mí por ejemplo si en el cielo hay un planeta que se llama Marte y está transitando por un signo que es Géminis esa parte de Marte va a moverse con el Marte mío la correspondencia mía y con la parte mía de Géminis entonces uno puede predecir en términos de movimiento sincrónico de lo que ocurre entonces no es que por ejemplo ya hace dos días entramos en Mercurio Retrogrado por ejemplo ¿en serio? la gente ya pero ya ¿por qué dice Mercurio Retrogrado y yo me acuerdo de Piñera? ¿por qué dijo algo él de Mercurio Retrogrado de Piñera? ¿eh? en algún momento nombró algo dijo Mercurio Retrogrado o algo no, no puedo creer se me aparece la imagen de Piñera o dijo Tarado Retrogrado alguna persona ¿eh? o Tarado Retrogrado mira cuando un planeta está Retrogrado quiere decir que su movimiento aparente porque todo esto es geocéntrico parece ser que el planeta vuelve a su dirección contraria ¿ya? y eso hace que esté su órbita más cercana a la terrestre entonces las características energéticas del planeta están encima de uno entonces Mercurio está asociado a la comunicación entonces cuando está Retrogrado quiere decir que todos los fenómenos de comunicación como están más encima de uno cuesta más verlos entonces se supone que dicen que eso se traduciría en problemas de comunicación peleas discusiones ¿ya? pero no tiene que ser así porque si yo soy consciente de eso si sé que puede suceder voy a estar más atento como me comunico entonces esta imagen como que el planeta influye no, no es eso no es que influya es un movimiento sincrónico todos se mueven al mismo tiempo todos se mueven entonces el que sabe leer puede aprender a leer los movimientos sincrónicos pero eso solamente se puede hacer con la carta astral o porque esto es lo que vos decís uno lo toma como un horóscopo claro pero el horóscopo muchas veces la gente lo hace no con esas herramientas pero lo toma como eso como vas a conocer un amor y te va a pasar algo claro y justo coincide y coincide porque hay una generalidad yo creo a mí me decían que en el diario argentino que había un horóscopo al final el horóscopo lo hacía la persona cualquiera que pasaba por ahí sí, claro de hecho mucha gente hace horóscopos con tarot no usan astrología claro no usan entonces como está el día para Géminis sacan unas cartas por ejemplo pero y a más de uno le va a coincidir pero eso es diferente a la astrología la astrología es un estudio que requiere de hecho yo soy un poco crítico con eso creo que una persona que estudia astrología tiene que ser un poco de astronomía tiene que ser matemática tiene que ser una carta en la mano porque ahí uno entiende lo que es el ascendente entiende lo que es la posición de los planetas los grados lo que son los decanatos eso se aprende estudiando y haciendo cartas a mano pero como ahora lo hace un programa computacional sí, pero a mí yo me he leído una carta de astrales con inteligencia superficial ¿artificialmente? sí no sabía yo y no me gustó no era yo no, no es que es una interpretación entonces una inteligencia artificial no va a interpretar va a repetir o con un programa el más experto ya en eso va a repetir va a repetir lo que ya está eso me ha explicado a mí el tema el sinónimo clarísimo de la incertidumbre para mí es esto que vos me decís la lectura de tarot es como díganme lo que me va a pasar dentro de un rato o de un año claro es como lo quiero saber ya no importa yo creo que en un momento hablamos la incertidumbre también ya en otro programa lo que quiero tirar es como la pregunta que está escuchando esto digo ay me pasa eso ojalá que este hueón pregunte tal cosa entonces yo lo tomo como desde mi persona bueno hay es como en la salud me pasa lo mismo que con la religión siento que que uno se olvida de la salud de su cuerpo y se acuerda solamente cuando necesita a Dios digo como uno se olvida de alguien que crea y te acordás de un ser superior que te ayude cuando realmente no sabes qué mierda hacer con la salud me pasa lo mismo no lo devuelve al cuerpo hasta que en un momento te lo piden entonces claro soy preso muchas veces del cuerpo del deseo del deseo del cuerpo del deseo la cerveza no le he visto llegar y me tomo una cerveza pero mejor no tomo pero qué va a pasar una escuché al médico que está bueno la cerveza hace bien empiezo a como mentirme claro pero por eso yo te decía que finalmente si uno tiene que ver lo que está haciendo no va a entrar en conflicto si muchas veces cuando uno está en cortocircuito empiezan a haber síntomas físicos entonces si te vas a tomar la cerveza contento tranquilo en armonía no te va a pasar nada pero si te sientes que estás culpado de que estás tomando un veneno el cuerpo va a sentir que es un veneno lo que te estás poniendo tú estás dando esa información de que es un veneno entonces por eso te digo que es importante saber lo que uno está haciendo entonces no hay problema que se come su chocolate que se tome su cerveza pero que sepa lo que está haciendo eso es todo y lo otro que te digo mucha gente habla sobre un estilo de vida saludable pero en realidad no saben exactamente lo que están haciendo es una experiencia entonces piensan que esa experiencia es como para toda la vida y no necesariamente es así yo estoy haciendo una experiencia saludable con un estilo de vida y estoy viendo qué me pasa entonces la invitación con eso es que la persona experimente vea qué le pasa y al hacer eso por ejemplo si te has refriado deja de comer un ratito te vas a dar cuenta que te vas a recuperar mucho más rápido y cuando no haces eso en la medida que pasa el tiempo vas a empezar a tener más confianza en el cuerpo pero es por la experiencia no por lo que te diga alguien en un libro eso lo puede ser en un libro si es su experiencia pero transmitir una experiencia que es justamente una vivencia individual no se puede hacer detrás de un libro es propio de cada uno últimamente me empezó a atrapar la onda de las hierbas de los tés las hierbas las plantas medicinales medicinales también como todo tipo de hierbas lo suyo la mate lo suyo cannabis también hierba me refiero a a encontrar yo tengo mis abuelos eran curanderos mi abuela era como la que tendía todo el barrio fantástico y curaba mal de ojo panza dolor de panza lo hacía con una cinta y ella como que como que se liberaba algo si claro tremenda venía a todo el barrio mi abuela era grosa y sobre todo claro una mina que sabía escuchar mucho pero hacía sus yuyos usaba plantas medicinales por supuesto hacía como sus flores a la antigua por supuesto tenía sus propias tecnologías totalmente y mi abuelo el papá de mi papá esa es la mamá de mi mamá y el papá de mi papá también era curandero y también usaba yuyos entonces y nosotros con el cachafá tenemos una huerta entonces una huerta que tiene Paula que la maneja y que es orgánica y mujeres están como muy enganchadas en eso de alguna manera nos enganchó a nosotros a comer un producto que no tenga fertilizante que no tenga agrotóxico sí sí es muy interesante yo creo que más allá de que la gente dice pero es caro yo creo que también existe la posibilidad de poner en una maceta y poder comerte tu lechuga o lo que sea es bien barato eso solamente hay que regar pero lo que volvimos anteriormente necesitas tiempo sí entonces eso es lo que la mayoría de gente adolece de falta de tiempo porque por ejemplo yo hago clases de plantas medicinales hace 11 años ya mi especialidad en términos académicos yo tengo un magíster en fitoterapia que es el mundo del estudio de las plantas medicinales y cada vez que hago clases yo siempre pienso como que la gente sabe mucho de este tema pero en general no la mayoría de la gente piensa que las plantas medicinales son para afecciones digestivas ¿para? afecciones digestivas problemas a la guata claro como que la planta la hierba medicinal es para problemas a la guata pero en realidad no las plantas tienen una cantidad impresionante de indicaciones terapéuticas muy grandes entonces si se hiciera un trabajo o un proceso de educación por lo menos por ejemplo en ese ámbito en las plantas de hecho lo más probable es que en la huerta orgánica de ustedes hay plantas medicinales que crecen de manera natural que son como hierbas hierbas hay una cosa que se llama verdolaga que no la conocimos si la conocés si la conozco pero por ejemplo crece mucha ortiga lo más probable mucha ortiga yo tomo toda de ortiga la ortiga la ortiga es muy rica en hierro por ejemplo ¿sabes que me hago la ortiga? yo agorro de ortiga y me pego así en la cara con la ortiga y en el cuello para que se me vayan las arrugas tú te ríes por eso no me río lo hago pero mira la ortiga en la medicina natural se usa para tratar los fenómenos artrósicos y artríticos se dan ortigazos en las articulaciones ¿en serio? porque genera un fenómeno de rubefaciente aumenta la circulación local pero a full casi me vuelvo loco y después se puede comer si se lava se puede comer la ortiga es muy rica en hierro en la ortiga yo tomo un mate con ortiga en vez de ponerle agua hierro con mate como un té y en la cara no sabes que es como un lifting natural bueno muchos tratamientos de belleza son formas de irritación local si entonces claro lo gritan localmente con ciertos químicos ácidos se te hincha la cara son agujas son agujas un tratamiento como es así tú un poquito fa fa dice un pinche y en el cuero cabelludo también pongo para que la sanguínea y no se me siga cayendo el pelo y acá el otro día estaba caminando por un cerro y me puse y llegué a casa todo rojo y dios me metía dentro de la ducha me venía a mis hijos y me dijo papá que te pasó y me puse a ortiga y pero le doy mucho siento como la pregunta es esta uno puede hacer una no prever no cosas no prever enfermedades sino ayudar a sus órganos con plantas naturales por supuesto claro yo me tomo un tecito me hace minalía pero hay que conocerlo porque por ejemplo también en el jardín lo más probable es que crece el diente de león el diente de león que es una planta hepática también tiene efecto diurético a nivel renal por ejemplo tienes diente de león puedes encontrar caléndula por ejemplo la caléndula que ayuda a estimular la regeneración capilar bueno ya es razón más grande el matico por ejemplo que es regenerador cutáneo pero consumiendo esto uno ayuda a sus órganos ayuda porque en el fondo que son las plantas desde una perspectiva más antroposófica las plantas son unidades de información de información de de la historia de la vida natural entonces cuando uno ingiere una planta uno ingiere un patrón de información que estimula al cuerpo a auto recuperarse esa está buena claro eso y el alimento también lo hace pero lo hace de una manera más suave el alimento eso diferencia de una planta comestible de una planta medicinal el alimento nutre y la planta estimula produce otra cosa la planta medicinal la ortiga se puede comer lavándola se puede comer se lava y se puede comer como ensalada pero te quedas pinchando la lengua no porque si se lava no va a pasar eso se lava y se sale la espinita se lava y se puede consumir me encanta porque yo como mucha radicheta que es como cercana a la ortiga y la radicha y el dentilón se puede comer también y la caléndula también se puede comer me pasó algo el otro día me mastiqué un ajo chileno así dije ya esto va a ser bien para que no enfermar porque me crucé con gente que estaba enferma y dije voy a matar las bacterias con un ajo chileno las malas bacterias como dice la gente no sabes lo que fue fue como comerme un cacho de cabra pero me agarró un dolor de panza pero instantáneo me lo comí lo mastiqué fuego por la boca agarré una cerveza me la mudé y listo no pero tengo un dolor de panza tremendo es que el ajo es muy rica en azufre tenés que pensar que el ajo es un antiséptico entonces se consume además tienes que si quieres comértelo se puede comer crudo pero el ajo es un antiséptico entonces te metiste un antiséptico al tracto digestivo y está mal no aquí no hay cosas que están mal depende del contexto lo que pasa depende del contexto ayuda pero por ejemplo la gente que hago bajo todos los días hay que ver porque es como si me metieron antiséptico todos los días y el intestino tiene su flora bacteriana natural entonces están emitiendo antiséptico todos los días yo sentí esa cosa como que le metí soda cáustica al viste como sentí una efervescencia en el estómago me hinché dije bueno ahora metí unos pedos y se me pasa pero no fue así no es que para eso hay otras plantas el paico por ejemplo te ayuda con los peitos el paico la melisa no está mal lo que hice pero no hay nada que esté mal me refiero a que ese antiséptico chileno aparte no el ajo chino viste que hay un ajo chino hay un ajo chino pero con el perdón de tu ajo japonés la única que la gente conoce es el maní japonés y el sushi yo creo que lo único que la gente conoce pero el ajo chino tiene es muy fuerte puede ser tendría que invitar el nombre científico no sé qué tipo de ajo es el ajo chiloé del sur claro el ajo chilote pero como te decía son plantas que son más fuertes y hay que salir utilizando no todo el tiempo no todo el tiempo hay gente que para tratarse algunas afecciones vaginales por ejemplo como hongo se pone un ajo un pedacito de ajo en la vagina por ejemplo en medicina china se usa eso claro ¿quién se te va a acercar con ese luego? ahí ni Drácula claro yo creo que se te acerca escucha ni Drácula se te acerca con eso no, pero voy al hecho de hay una cosa que todo el mundo quiere no envejecer o que la piel no se te caiga ya sí imposible o sea se puede cuidar pero primero para eso hay que cuidar el hígado el hígado el hígado porque la piel es una de las como te explico es como una de las extensiones físicas del hígado en la piel entonces una persona que está más envejecida en general se puede decir o sea digamos en base a un sentido razonable una persona tiene que envejecer pero una persona que está muy envejecida para la edad que tiene hay que revisar su alimentación si uno consuma alcohol por ejemplo o si se sobrecarga mucho el hígado porque eso se refleja en la piel inmediatamente ¿qué es bueno para el hígado? es que es bueno para el hígado muy general hay que no chupar por ejemplo es lo que estás haciendo vos trajiste una cerveza en este momento pero no hay problema pero lo que o sea primero lo primero es la alimentación eso es lo que más que la alimentación es no sobrecargar el hígado ¿el hígado? ¿el hígado? para cuidar el hígado uno necesita descanso y que la alimentación sea más sencilla ¿qué pasa con la mente entonces? como cuando cuando uno está metido en la cosa ¿qué cosa es esto? pero no es especial es que no hay que dejar las cosas es que vuelvo a lo mismo cuando tú tienes la imagen de que tienes que dejarlo piensas que es algo malo y eso va a hacer que tenga más deseo con eso entonces lo que lo que estoy diciendo es que conozca lo tienes que saber lo que estás haciendo y puedes tomar una decisión en base a eso hay una cosa ahí que yo siento que yo veo gente por ejemplo en la calle veo gente en la calle viviendo y me pregunto ¿en qué momento esa persona dijo basta? me bajo de esta de esta ruleta de la vida ¿no? de esta vuelta mucha gente en el tema del cuidado físico también siente que pasó una cosa que ya le cuesta atrás hay tipos que personas que tienen no sé como hinchados están con panza y es como ¿cómo hago para bajar esta panza? me voy a comer un choripán ¿me entiendes? en vez de entrar pero no por una cosa estética no porque quiero estar más flaco sino porque me pesa mi panza me cuesta levantarme no puedo hacer deporte me empiezo a molestar la espalda no creo que digan eso no creo que digan que no puedo hacer deporte porque eso es lo que me gusta no pero le empiezo a molestar la espalda de repente claro pero por eso te digo que hay que partir primero con las cosas más simples porque si yo te digo ¿cómo empieza un cambio? a eso voy ¿cómo empieza un cambio? ¿cómo empieza una persona? primero te tiene que doler la cuestión tienes que pasarlo mal tienes que pasarlo mal te tienes que doler tienes que morder el suelo y sentirte pésimo eso es lo que necesitas porque si tú lo haces porque te quieres sentir bien y no sabes lo que es realmente eso no lo vas a hacer lo de los 28 días ¿cómo perdón? lo de los 28 días ¿a qué te refieres con eso? hay una teoría que dice a los 28 días tú de algo los 28 días le entras de temprano 28 días haciendo gimnasia 28 días sin tomar puede ser pero mira es que no sirve 28 días porque es para siempre si el tema es el tema o sea puede servir pero el tema es que mucha gente por ejemplo quiere hacer algo pensando que la vida va a ser como antes y no es cierto porque si la vida no está en este momento como uno quisiera porque no hay mal ni bueno no existe eso el mal o lo bueno si la vida que tengo ahora no me gusta es porque llegué a esto entonces si pienso que en 28 días lo voy a revertir y después vuelvo a hacer igual que antes va a aparecer otra vez a eso voy en el tema Andrés como si yo creo que hay como hay como la gente se mete en internet y cree que la cosa va a andar bien porque le dan una receta mágica y que se yo esto de los 28 días claro pero eso es porque estamos acostumbrados a pensar que algo externo a nosotros nos va a ayudar y como dijimos en el primer capítulo el ser humano tiene las herramientas de sobra para estar bien pero requiere tiempo y dedicación por ejemplo a mí me pasa algo yo cada vez me siento más joven ¿eso es mal? pero mal ¿eso está mal? eso está mal está maravillosamente bien que te sientas ¿por qué me siento con más energía vital que hace un par de años atrás? porque está más libre no vamos a entrar en esos detalles porque yo te conozco tú estás más libre en este momento eres más tú te has liberado un montón de cosas ya hay personas que no son un lastre en tu vida básicamente entonces no estás gastando energía es impresionante lo que vos acabas de decir que tiene que ver que yo lo siento como me ha pasado también hasta con la muerte de mi padre he sentido en estos días él se había ido en otro plano en el físico ya no era él pero he sentido en esa partida una liberación una liberación a la distancia yo siendo inmigrante viviendo en otro país mi papá en Argentina tengo que ir a verlo tengo que ir a verlo no voy a verlo fui durante estos dos años una vez por mes casi era fuerte para mí para mi familia para todo y todo el hecho de que esté ahí ¿estás sufriendo o no estás sufriendo? ¿estás bien o no estás bien? y yo sentí eso mi madre también un poco mi vieja también entonces y ahí aparece la culpa católica tenés que sufrir ¿cómo? no puedes decir eso que tú porque lo estoy diciendo y no puedes decir eso no, no se puede hay gente que me miró como ay pero no te entiendo que siento que cuando mi papá se murió después de tanto tiempo que estuve enfermo sentí como que hubo algo me sentí bien por él porque no está sufriendo y de alguna manera yo siento que se me desprendió algo ¿entendés? se cortó algo y se cortaron también un montón de cosas que no eran buenas en mi vida o sea siempre que tuve 15 años de terapia y sin embargo esos lazos que yo también sentí que con la terapia lo había sacado ahora fueron mucho más fuertes en la liberación claro ahora quisiera hacer una pequeña corrección o sea no es que no sean buenas las cosas las cosas que viste fueron necesarias aunque no te hayan gustado si no hubieras vivido todo eso no serías lo que eres ahora entonces esta necesidad permanente que no me pase nada de que no sufrir de que no haga sufrir al niño que pobrecito no debe sufrir al final más nos atrofia que nos ayuda claro o sea venimos a tener esa experiencia pero con el tiempo en la medida que uno se va conociendo más va tomando ciertas decisiones y se va liberando antes de eso uno construye una imagen para que nos quieran y después la desconstruimos y cómo ayudamos a la persona que está viendo esto en una micro yendo al trabajo a eso voy siento que hay muchas personas que sienten que no pueden volver atrás con un cuidado físico con una salud mental con hacer algo porque tiene es tan determinante en este momento este mundo ¿lo haces o no lo haces? o haces algo grande o algo grande no lo hago pero es una trampa es una trampa no es una trampa es una trampa o sea el cuerpo es que imagínate si tú te cortas un dedo se cierra solo no tienes que esforzarte por hacer eso entonces más que meterle cosas al cuerpo el cuerpo quiere que lo dejen tranquilo un rato y cuando lo dejan tranquilo se empieza a ordenar lo que pasa es que requiere tiempo y el sistema que vivimos no da tiempo no da tiempo se nos acabó el tiempo y vamos a tener ahora que cortar hablando de tiempo esta pregunta esta pregunta vale plata si la última pero lo que pasa es que mi madre es alcohólica 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 se tomó una botella de whisky en dos días ella sufrió la pérdida tiene una una depresión tremenda pero ¿qué puedes hacer tú con una persona de 76 años que no no tiene la conciencia para decir sí o sea quiero terminar pero no sé cómo porque no tiene la fuerza de voluntad no tiene nada o sea no no yo creo que ahí el dolor la llevó a eso pero ¿qué pasa con esa persona? porque tú dices como sí es que esa persona tiene que cortar no no el hecho es que tiene que cortar que tiene que saber lo que está haciendo pero si no sabe es que si sabe si no sabe uno sabe por ejemplo uno sabe que toma por dolor ¿entendido? uno sabe eso y sabe lo que sabe lo que se necesitaría hacer pero por ejemplo si es un ejemplo más simple el tema de las dietas por ejemplo ¿ya? que todo el mundo dice que tiene que dejar de comer tal cosa y listo se sabe que el 95% de la población que hace dieta no funciona entonces no tiene que ver con que deje cosas solamente tiene que ver con poder elaborar lo que le pasa cuando deja eso entonces el alcohol si está presente es porque el alcohol le da algún beneficio ¿ya? entonces ¿qué es lo que pasa? si lo que está viviendo no es suficientemente no sé si satisfactura es la palabra si no la conecta suficiente con el amor como para que que esa esa necesidad pueda ser abandonada claro ahí está la gran dificultad disminuyendo no tiene que ver con que la persona deje algo porque si lo va a dejar va a sentirse mal va a empezar a sentirse angustiada entonces entonces hay que ver la causa de esa angustia ¿qué pasa con eso? ¿y eso ya es psicología? no es que son más cosas es amor es amor yo creo que tiene que ver con una compañía mismo familiar como lo haces a lo mismo que estás hablando es que es mucho más complejo porque las cosas no aparecen porque sí como te digo si la persona está consumiendo alcohol no es porque sea viciosa o sea sucia o se quiere hacer daño claro pero es que también es una forma de simplificarlo es que escape porque todas las palabras que hemos utilizado en esta conversación tienen que ver con que la persona es débil ¿ya? y esa es una imagen como de supervivencia no es una imagen de una visión no es ecológica esa imagen es una visión donde no hay una imagen de colaboración porque por ejemplo si la persona va a dejar una adicción ¿qué vida se le está prometiendo a la persona que va a vivir tan fantástica si deja esa adicción? ¿qué respuesta hay? posiblemente ninguna las cosas van a seguir igual entonces la pregunta es ¿por qué estoy jugándomela? porque por ejemplo una de mis profesoras Mariela Namiura que la pueden encontrar ustedes en internet ella fue alcohólica más de 20 24 años 25 años y lo que la condujo a la decisión fue el amor a sus nietos por ejemplo pero no no seguir la vida igual porque si yo estoy haciendo algo es porque mi vida no está bien pero cuando su nieto por ejemplo le dice no es que no funciona no es así es que lamento ser como tan duro con esto pero no es suficiente con decir porque tienes que entender al otro para eso entonces si la persona llegó a eso no es porque es mala o porque es tonta o porque es viciosa es porque apareció como algo que la está ayudando a soportar una situación que no puede elaborar entonces es más profundo el problema no es tan así porque te digo si la vida que tienes es una vida que no la satisface que no hace sentido obviamente lo que sea cigarrillo lo que sea va a ayudarla si se lo saca y la vida sigue igual es una tortura la vida porque la gente dice no trata de vivir tira para arriba son cosas son solamente son palabras vacías eso no ayuda a nadie y por favor no usemos el término bueno o malo o débil no saquemos eso eso no ayuda a nadie porque tienes que estar mejor ¿para qué? esa es la pregunta ¿estar mejor para qué? ¿para hacer lo mismo de siempre? esa es la pregunta para seguir trabajando por ejemplo eso es todo se reduce a eso para que pagues tus deudas hasta acá llegamos ¿y qué hay después? ¿qué pasa con para qué? lo estás haciendo entonces alguna persona no quiere vivir así no quiere por eso tengo que ser más compasivo en ese sentido y aparte bueno yo creo que ahí sí aparece la unión la unión familiar una cosa de claramente hasta que aparezca algo que haga un cambio yo creo que se está pidiendo o no o puede que no suceda pero mira es que por eso te digo como que todos buscamos finales felices claro pero cuando llegamos a ese final feliz no pasa nada después entonces queremos un instante de felicidad y después ¿qué hago? ¿qué hago con eso? entonces la misma pregunta si la persona va a hacer un cambio de vida ese cambio de vida ¿para qué es? ¿cómo va a ir su vida? porque usted no nació así eso sucedió porque tomó ciertas decisiones que lo llevaron a tener una vida que no le hace sentido entonces podemos tratar de ir hacia atrás pero eso requiere tiempo y no para ser feliz sino para tener un bienestar es que no sé no sé de ninguna de las dos es lo que a la persona le haga sentido ¿ya? y eso se puede llamar felicidad bienestar como quieras pero si tratamos de decir que bienestar para todos es igual eso es otra trampa o que felicidad para todos es igual es otra trampa no es así cada uno tiene lo suyo o sea hay gente que quiere dedicarse yo sé que es complejo a vender zapatos por ejemplo solamente o quiere dedicarse a escribir solamente es muy complejo porque le van a decir usted no puede dedicarse a eso no puede hacerlo entonces mira me encantó me generaste pasión hoy día tú ¿qué te pasa? estás como estás atrapado por la pasión pero porque está bien porque tiene que ver con la búsqueda permanente yo te hago preguntas que como solucioname este problema y que hoy ustedes me quieren poner me quieren poner en una esquina solucioname este problema claro como mesiánica la cosa así pero mira muchas gracias por falta de como vos decís no hay tiempo no hay tiempo tampoco hemos llegado al final de este capítulo también estoy con doctor panda y respondiéndome a todas las sinceridades ¿como te vas a comer el chocman? ¿como es que estás sufriendo? el cuerpo el deseo le dice me como el chocman me como la cerveza que trajo acá chocman yo en el festival de viña dije que los bolivianos en el 14 querían chocman ¿por qué? porque querían algo de costa bueno el costa es la marca pero bueno lo dije en el 14 ahora no podría decir eso el humor yo creo que eso es esencial para todos que se mejore el humor es esencial que se mejore el humor es esencial el humor sana todos seamos todos felices para siempre esa imagen así pero por eso estamos haciendo esto con Andrés Ogino que es médico de hace muchos años que encontramos en estas conversaciones muchas respuestas a incertidumbres que la gente seguramente tiene y que acá se va a calmar calmate si estás en tu casa sentate dejá el salenús o comelo o comételo comételo y comunicate con aló Jorge claro aló Alice aló Alice aló Alice con el doctor Panda aló Alice y doctor Panda aquí hay un nuevo paciente aquí hay un nuevo paciente seguro no aceptamos pacientes aceptamos aceptamos personas nerviosas hay que reírse un poco sí totalmente caémonos en la risa ese es el objetivo y vamos a seguir con esto que de alguna manera nos hace distender en temas que a veces son muy fuertes para nuestra cabeza y nuestra mente en este mundo tan tremendo el cuerpo el deseo no lo podemos usar porque ya está usado ya está usado este podcast no tiene nombre todavía no pero tiene un sentido muy lindo yo creo me encanta estoy muy contento con la invitación que me hiciste así que esto es nuevo para mí ya no es una invitación ya sos parte de esta historia sí y gracias doctor no sé si arrepentirme estamos acá en Lion Music el estudio de Richard muchas gracias por este lugar maravilloso que nos invita a la conversación también y a esto y a compartir chau hasta pronto acabas de escuchar otro capítulo de La Caja del Panda con Jorge Alís y el Doctor Panda te esperamos en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal!